Nosotros somos Armonía Sound y Vivo Seguimos con más sabor Eso es Sound Y como dice Estoy pensando en ti otra vez Te pregunto cómo estás Te llamo y dices Te extraño a ti también Yo soy el mismo que de ayer Te echo de manos y no estás Estás metida en mi corazón Estoy como un loco por tu amor Y voy a amarte corazón Vamos arriba chicas No sé vivir sin tu amor Y hoy mi vida te la doy Amarte corazón Oh no Amarte corazón Vamos arriba Eso Porque somos Armonía Sound De la mano de María Nelly Estoy pensando en ti otra vez Te pregunto cómo estás Te llamo y dices Te extraño a ti también Yo soy el mismo que de ayer Te echo de manos y no estás Esta es mi vida En mi corazón En mi corazón Estoy como un loco por tu amor Y voy a amarte corazón No sé vivir sin tu amor Y hoy mi vida te la doy Amarte corazón Estoy como un loco por tu amor Estoy como un loco por tu amor Estoy como un loco por tu amor Y voy a amarte corazón Y voy a amarte corazón No sé vivir sin tu amor Y hoy mi vida te la doy Y estoy como un loco por tu amor Y voy a amarte corazón No sé vivir sin tu amor Y hoy mi vida te la doy Amarte corazón Amarte corazón Y hoy mi vida te la doy La familia Belis, amigo, un saludo especial, ahí está para todos los amigos. La familia Benavides, amigo, un saludo especial que nos está viendo.